Hoy, en Auditorios Cristo Viene, a partir de las 19.30 horas. Escrituras, para ver que si lo que se dice no es un engaño, hay una mentira mezclada con verdad, como aconteció en el Edén, cuando Satanás, la serpiente antiguo, intentó a la mujer, una mezcla de mentira con verdad, así opera el enemigo. Por eso ahora es necesario que tú entiendas este detalle, es un Dios guerrero y quiere hacer de ti un verdadero luchador, que tengas que controlar tus pensamientos, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, no perpitirte ningún tipo de pensamientos, haciéndote creer que nadie puede leer, que nadie puede ver, que nadie puede tener acceso. Eso es una ridiculez, es una barbarie escritural, anti-escritural. Por eso cada uno debe ver en su corazón esto. Hoy, en Auditorios Cristo Viene, a partir de las 19.30 horas.